¿Pierdaste ya para estar en la obra con Nito Artaza? Sí, sí, ya, ya, mi amigo Carlos Bachi, la verdad que estoy muy feliz. Hoy hablábamos eso con Pepito mientras nos emocionábamos con todo este reencuentro. La felicidad que fue hacer el hombre, un amigo, y ahora trabajar con Carlos Bachi, que es un amigo entrañable, es un hermano del corazón. Hablando de Bachi, si es su amigo del alma, él dijo que se hizo enamorada de Nito Artaza. Carlos Bachi es muy charlocán y le gustan mucho los chismes. Ya voy a hablar con Bachi y tenemos que tener una cena para organizar toda nuestra vida laboral. ¿Y algo lo hace para promocionar la obra, decir esto? Bachi es un personaje con el que tienen que hablar, lo tienen que conocer mucho. Bueno, cuando lo conozca me va a ser más. Con él después de todo lo que pasó, se cruzaban en eventos, no se saludaban con Nito. Mirá, pocas personas yo admiro más que Nito Artaza, me parece un hombre talentosísimo. Yo fui muy feliz como artista trabajando con él. A mí me gusta mucho trabajar con gente que admiro. ¿Tenemos en algún momento haciendo la nota? ¿Te felicidades? ¿Cuál es todo que te hayan dicho arrastrada en los medios? A ver, ¿sabés qué? Me parece muy feo. ¿Y Miguel Ángel Cheruti? Nadie, ¿no? Miguel Ángel. Es muy feo lo que te están haciendo. Tiene un ejercicio de todas las cosas. Pero lo adoro. Es un gran artista y Valé... En algún momento, en estar... Me llevo a mi Pepe. ¿Qué vamos a decir con alguna precisión? La verdad no entendí nada. ¿Pero cómo vas a tener precisiones vos si no las tengo yo? ¿Pero cómo vas a tener precisiones vos si no las tengo yo? ¿Te dolieron lo que dijeron algunos medios? Yo fui feliz. No, no. Yo tengo muy, muy... Muy claro mi... Mis metas profesionales. ¿Qué distinto? Y volver a la revista de la mano de Anita Artaza, Miguel Ángel Cheruti, con quienes empecé, es una felicidad. Y cuando yo te cumplí 25 años de... Es un único para vos en tu vida. Es un hombre. ¿Qué es? A tantas cosas. Es tan buen artista que yo lo que quiero compartir es el escenario. ¿Sabés, Cecilia? Que Anita dijo que estaba contento. ¿Verdad? Con vos si no tenía problemas si tiene que hacer alguna decisión pública. Bueno, a ver si no me admira Anita Artaza con... Este hombre que me parió, mi amor. A ver si no me admira Anita Artaza con... Este hombre que me parió, mi amor. No te amo. Tuviste que pensar. A mí el que me defiende es él. Mira qué pedazo de padre. Falta mucho para el verano. Después hablamos. Vamos a hablar mucho. Vamos a hablar mucho. En serio No, la verdad, paren, no me gusta esto Hay una cosa que no me gusta Yo creo que todo este invento De que yo voy a hacer estar en la revista Es para disimular las elecciones del domingo No, no jodan, eh Pero a mi me tiene que invitar el productor Porque me tiene que invitar a cenar, me de una cena ¡Machi, quiero comer! Decidnos que a más salir que nos vamos Yo no voy a hacer este, por lo único que te puedo decir Que va a hacer esta temporada ¡Ay, segunda vuelta! ¡Ay, tete! ¡Qué volada! Que el domingo, que el domingo hay balos ¡Pero! En el centro de atrás Comía el ángel Chirú de Valeria Archivo Y Matías Santoviani La hija dito, no te quiere mucho Momento, cuidado Encontré un archivo donde yo les he dicho Que no la quería con todo mi corazón Yo la quiero con todo mi corazón Yo la quiero con todo mi corazón La adoro, la quiero mucho, mucho, mucho La adoro La verdad que la quiero mucho a Sabrina Mucho Mucho ¡Vete el auto! ¡Y a Pepe! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Celina habría dejado a Nito por vos! ¡Sí, vamos por vos! ¡Sí, vamos por vos! ¡Sí, vamos por vos! ¡Volvemos, Milones! ¡Sí, vamos por vos! ¡Sí, vamos por vos! ¡Sí, vamos por vos! ¡Sí, vamos por vos! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Chicos, ya estamos perdidos todos! ¡Ya está! ¡Vamos una pareja a Nito Milones! Yo veo toda la gente que puede ser feliz, debe ser feliz Y en pareja, denunciado románticamente Yo veo la persona que más amo en la vida de Cecilia Ella tiene que ser feliz con quien considera que tiene que ser feliz Ustedes eran como archienemigos, Batman y el Guasón Ella y Nito y ahora van a trabajar juntos Pero yo no creo que sean amigos, hay grandes pasiones No, y los... Yo no creo que sean amigos, hay grandes pasiones No, y los... Capuletos...